hola qué tal pues miren tenemos esta casa que está en solamente un millón 499 esta casa ya se vendió pero es la casa muestra es un conjunto residencial de ocho casas en total que las ocho pueden ser con esta misma fachada o te podemos mostrar diferentes fachadas esta es la puerta principal que son de metal son puertas muy resistentes y al entrar pues lo primero que nos encontramos es la escalera y de este lado está la zona de la sala y el comedor se van a entregar con estos pisos este es el área de la cocina que como puedes ver está súper amplia se va a entregar con granito con este granito como lo ven de este lado tenemos un espacio como para la lavadora o el refri y este closet que es como para la alacena y como puede ver pues está bastante amplio luego cuenta con un ventanal grande para que da acceso a la parte de atrás estas casas vienen sin piscina ya el costo de la piscina es por aparte vale 80 mil pesos una piscina como ésta lo muy bonito de estas casas y lo interesante es que tienen un jardín precioso que se va a compartir con las ocho ocho casas usted decide si pone barda ahí o si lo deja abierto pero pues esto está muy bonito todos los traseros de las casas van a contar con este con esta área social aquí es como una terracita para que puedan estar ahí asando carne de este lado van a ser las otras tres casas y pues como puede ver apenas la primera ya se vendió que es esa y estas también ya se vendieron ya se vendieron seis casas nada más nos quedan dos ahí donde señale está la alberca y pues aquí todo esto va a ser un área común y está precioso aquí pensaron hacer una cancha de básquetbol o van a ver qué hacen aquí y pues así como ésta se va a entregar este jardín que está muy bonito detrás de estas cosas va a haber otras cuatro casas y también va a ser el trasero que va a dar hasta acá este es la alberca entonces de ese lado van cuatro casas y cuatro del otro lado esta es la piscina que se va a compartir pero pues como puede ver en la en cada casas ustedes también pueden hacer su propia piscina este es un área social más que nada también para los niños y para ustedes está precioso la verdad es que si lo viera aquí en vivo está muy bonita la vista y lo más padre es que este pues da atrás de tu casa no entonces hace como que se ve la casa muchísimo más grande si la ve de cuando viene hacia el jardín así es como se va a entregar con todos esos ventanales en total son tres recámaras este asador que ven aquí también es con costo aparte le voy a mandar una hojita donde vienen los costos de cada cosa pero si se va a entregar así con estos pisos con esta pintura con esa granito y solamente se entrega así no se viste la cocina pero si tiene su granito aquí nos encontramos con medio baño que este es el baño de la sala comedor y aquí accesamos a la primer recámara la primera cámara tiene su walking closet que está de bastante buen tamaño y su propio baño con su regadera así que la verdad es que están muy amplios esta sería la recámara del primer piso que también tiene acceso pues a la parte trasera y miren qué bonito se ve si no ponen la barda pues se ve como si estuvieran un jardín enorme que es lo hermoso de estas casas y que han hecho que se vendan muy muy rápido teníamos ocho casas ahorita ya están vendidas seis nos quedan dos de la forma de pago aquí son veinte por ciento de enganche y a la contraentrega se liquida usted si le urge su casa me dice sabes que en tres meses yo la quiero en tres meses se la fabricamos o si me dice sabes que no tengo tanta prisa en unos siete meses pues en siete meses aquí arriba ya están las otras dos recámaras y también son bastante amplias son exactamente del mismo tamaño de abajo se entregan que igual como las de aquí con ese color y con ese piso y con ese tipo de ventanas que mire qué preciosa vista también tendrían las recámaras de arriba hacia el parque hacia el patio central así se llama este condominio de casa se llama patio central y pues ahora vamos para afuera aquí está el baño todos los baños se entregan así como los ven y el walk in closet igual se entregan pues sencillos verdad sin decir con su taza y se entregan con esa meseta cada uno que pues la verdad está muy bonito es mármol y pues si lo hace ver muy muy bonito ahora vamos para la tercera recámara así se entregan estas puertas son de madera bien maciza todas son las mismas puertas y tienen muy 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 buenas puertas muy resistentes no son de tambor así que pues eso le da un un plus y aquí a la salida nos encontramos con un closet que pues es para blancos que ya ya viene así y pues aquí lo interesante es que tenemos y podemos aprovechar este espacio que es este la parte de abajo del del primer piso entonces aquí pueden hacer una terraza o podrían hacer otra recámara en su caso no que es algo un espacio extra y pues está viene siendo la tercera y última recámara que de igual manera cuenta con su propio baño y pues ahí en ese espacio podrían hacer lo que lo que sea aquí estar última recámara cuenta de igual con su próximo con su propio baño tiene las mismas características que los demás el mismo walking closet que es bastante amplio y es este del mismo tamaño que la otra recámara aquí lo que tenemos es una terraza también que se vendría siendo la recámara principal y pues igual cuenta con una vista muy bonita igual que la de al lado hacia el parquecito que está aquí en medio de todas las casas tiene bastante buen tamaño la terracita esta es la vista que tiene está muy bonita y pues aquí al lado es donde se van a construir las otras tres casas esas ya se vendieron todas las de este lado ya están vendidas ya nada más quedan del otro lado otras cuatro casas pero hay acceso también por el otro lado obviamente entonces pues la verdad está muy muy buena la opción se van a entregar con esos canceles los vidrios y ese piso